ahorita estamos programando un nissan ultima 2016 este el cliente quiere un extra vamos a probar ok espera que fica vamos a ver ok se esta programando nuestra llave vamos a programar la segunda llave la ponemos en off ok aqui dice que ya se registraron las llaves ya esta funcionando voy a cerrar y el otro y ahorita vamos a arrancar el carro listo es un nissan ultima 2016 listo listo aqui esta programando listo